Muy bien y seguimos en mi parque tu casa y ahora vamos a continuar con un tema que puede ser de su interés, sea porque usted de pronto esté considerando darle un toque especial a su rostro o porque alguien en su familia lo vaya a hacer. El caso es que aquí aprendemos todos y vamos a aprender entonces sobre la rinoplastia de la mano de nuestro invitado Guillermo Arturo Landines. Él es fotorrinolaringólogo y cirujano plástico facial a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación especialmente en este sitio tan relajante, este ser tan natural. Cierto, se siente rico estar acá. Doctor, pues bienvenido a mi parque tu casa y lo estábamos hablando, claro, por el tema estético, pues muchas personas se hacen la rinoplastia. Pero por el tema de salud, ¿cómo se pueden unir estas dos si es posible? ¿O cómo nos enfocamos más a la salud cuando estamos hablando de todo el tema de la respiración, de los cornetes y todo lo que compone la nariz? Bueno, Manu, pues mira, te cuento. La situación es que no puede uno considerar una nariz bonita sin que sea funcional. Total. Ese error se cometía mucho antes cuando se operaba la nariz, son las cirugías mutilantes que no dejaban respirando a las personas. ¿Y desde la parte estética? Claro, o sea, quiero una nariz bonita, quiero hacerme la cirugía estética, pero eso lo estoy hablando de muchos, muchos años atrás, en los que con el tiempo y la evolución de la cirugía se dieron cuenta todo el mundo que no bastaba con eso, simplemente que tenía que también tener una buena respiración. Y es el caso en que los otorrinos, pues hemos cogido mucho, mucho papel protagónico en esto, porque tenemos muy en cuenta la función respiratoria. Entonces, cuando alguien viene a consulta y te pregunta, bueno, quiero hacer una cirugía de nariz porque no respiro bien, pues ahí es cuando uno interviene, bueno, si quieres una nariz funcional se te va a hacer. Pero pues te considero que puedes llegar a tener también adicional algo estético en el que también tu nariz pues pueda verse mejor, siempre y cuando no sacrificando la función, que es lo que pues tenemos que respetar siempre. Muy bien, Doc, ¿qué factores influyen a que la nariz no esté funcionando como correctamente y haya que recurrir entonces a la cirugía? Bueno, existen factores estructurales y factores funcionales. Dentro de los factores estructurales tenemos pues una desviación del tabique, tenemos hipertrofia de los cornetes nasales que son estructuras internas que son el órgano funcional de la nariz. Cuando no funcionan bien es porque están grandes, porque existe una rinitis que los hace aumentar o patologías inflamatorias, dentro de lo más común estoy hablando, que genera precisamente ese cierre de la obstrucción. Y dentro de la patología estructural pues puede darse porque algo congénito nacieron así o porque hubo un trauma, un golpe en la nariz o un golpe facial que generó esas secuelas estructurales o por cirugías previas también. Muy bien, la nariz es fundamental, pues obvio, todos los órganos que tenemos en el rostro, pero la nariz tiene como un factor determinante donde cualquier detalle cambia como esa armonía. Pero absolutamente, hay unas personas que no lo hacen y no es como, tú no eras así, uno realmente lo que dice Juanpa es cierto, cambia como toda la, yo no sé si la esencia, pero sí la formita con la que uno conoció a la persona. Exactamente, es que la nariz es el centro del rostro, es el centro de la cara. Cuando hay algo que no va bien con tu nariz, tu interlocutor inmediatamente de manera inconsciente se fija en tu nariz, su cerebro inmediatamente enfoca tu nariz pero sin proponérselo. Cuando tu nariz es armoniosa, cuando tu nariz es bonita, sí está bonita porque te vas a fijar luego en ella, pero de entrada te fijas en los ojos, te fijas en la boca, te fijas en el marco facial, entonces, porque precisamente tu mirada se va hacia los lados, cuando no hay algo que fijarse directamente en tu nariz. Ok, línea telefónica 604-268-6030, si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, no la puede hacer en este momento, la línea está abierta, se puede comunicar con nosotros, sabe que lo que más me está gustando de este programa el día de hoy, ver los niños corriendo atrás, ver ese movimiento de todo, ver la energía tan bonita que tenemos acá en el Canal Parque Telemedellín. Doctor, errores que cometemos con la nariz, cuando nos rascamos, cuando nos limpiamos, todo como estamos hablando del tema de la salud desde esto, entonces hay un cuidado antes de una cirugía y un cuidado después de una cirugía, independiente si fue estética o si fue por un tema funcional. Sí, bueno, errores, los que mucha gente puede llegar a cometer involuntariamente, una persona rinítica le rasca mucho la nariz, gente que desde niña empieza a rascarse, 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 puede llegar a deformársela. Y uno vea. Exacto. Y así, cuando le dan esa rinitis. Gente que se suena muy fuerte, que se suena muy fuerte, porque cree que con eso va a expulsar todo lo que tiene y no son conscientes que tienen un problema estructural también que no permite que respiren, entonces hay gente que suena muy fuerte, hace maniobras que se llama maniobra de balsalva, que al sonarse mucho, pues se puede inclusive afectar también la presión de los oídos, manipularse internamente la nariz, los niños lo hacen con mucha frecuencia, que eso genera sangrados, genera, en el peor de las cosas, una perforación del tabique, genera aumento de su problema, que pues con eso no va a generar mejoría ninguna. Y después de una cirugía, peor, porque la cirugía de nariz es una cirugía muy compleja, no solo desde el punto de vista técnico de la realización, sino también de su recuperación. Sí. Y los cuidados que una persona debe tener al respecto deben ser máximos, cosas que deben parecer superfluas, la gente no los acata mucho y eso puede cambiar el resultado de una cirugía, porque es tan importante la cirugía como los cuidados posoperatorios, no exponerse al sol, no hacer ejercicios de alta intensidad los primeros meses, realizar todas las recomendaciones que se le dan en el posquirúrgico, lavados nasales, inicialmente no sonarse, no manipularse la nariz, no hacer actividades de alto riesgo que puedan significar una caída, un accidente que pueda, pues, deshacer todo lo que sea hecho. No hacerse piercing, todo eso, muy bien, no lo hagan. Tenemos llamada de María en estos momentos, hola María, ¿cómo estás? Bien, mis hijos hermosos, ¿y ustedes cómo amanecieron de bellos? Estaba bien, pero ahora estoy mucho mejor con tu llamada. Bueno, mi tesoro, ahora salió una preguntita al doctor, pero para poderlo oír por la televisión, porque yo casi no oigo bien ya. Listo. Mira, yo quiero preguntarle al doctor, que yo soy una persona de 80 años y tengo unos problemitas que a mí me dio sinusitis hace mucho tiempo. Me quedó esa estornudadera y estornude y estornude. Bueno, con unas pastillas que me mandaron en Chura, se me calmó mucho, me dio el COVID. Después del COVID es un agua que emana por la ventana izquierda de mi nariz, es un agua, un agua, un agua, un agua, salogre, más maluca que pa' qué. Yo quisiera que él me dijera, apenas yo termine, me dijera, ay, ya me cansé, porque todo amaneció y asfixiada y es cansada, porque yo tengo un problema del corazón. Entonces, para que me haga el favor y me diga qué puedo hacer para mejorar un poquito, porque dígame usted una estornudadera, una estornudadera y para acabar de ajustar esa agua, que Dios los bendiga. Están hermosos, están preciosos. Imagínense ustedes una casa en ese parque, una casa con antigüedades, ¿se los imaginan? Ahí les dejo esa inquietud. Dios los bendiga. Gracias, María. Bien, María, un besito y un abrazo para ti, gigante, tranquila, hoy cójala con su avena y su pitillo, como se dice en la costa, tranquila, hablar un poquito más despacio. Hoy la invitación que su cuerpo le está haciendo es para que haga todo un poco más lentico, no haya afán de nada. Usted en este momento no tiene por qué tener afán en su casa, simplemente disfrute y escuche que nosotras hoy lo estamos acompañando. Doctor, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Bueno, un saludo especial a María, diciéndole que no es infrecuente que puedan suceder estas cosas, especialmente con enfermedades como el COVID, que dejan secuelas respiratorias de distintas índoles. Pero asociado a eso también su edad influye mucho. Se generan rinitis, rinitis crónica, rinitis vasomotoras, que en muchos casos pueden llegar a ser permanentes. Se les aconseja básicamente a ellas que tengan mucho cuidado con la exposición ambiental que tengan, a distintos alergenos, puede ser, o a distintos factores que les exacerbe esa sintomatología. Y que, bueno, no está de más que se pueda hacer una consulta para verla más detenidamente, verla, mandarle medicación que mejore su calidad de vida, que por lo que escucho es bastante limitada y tiene muchas preocupaciones al respecto. Muy bien, Doc, ¿hay alguna situación, me da mucha curiosidad, donde alguien quiere hacerse una cirugía estética y la opción sea que no, no se le puede realizar cirugía estética o siempre se puede intervenir estéticamente la nariz? Pues, siempre puede haber la posibilidad de la cirugía nasal, pero hay unas circunstancias que van en limitación a que, pues, llega a tener lo que ellos quieren tener. Muchas personas hablan de, no, es que yo quiero tener, es que yo quiero tener la nariz de mamá. La nariz de Jennifer Ariston. O yo quiero tener tu nariz. Pues, es muy importante aclarar que no puedes tener la nariz en tu rostro de otra persona. ¿Por qué? Porque hay muchas características que no van a ser lo posible. Puede generar una aproximación, pero las características de tu rostro, las características de tus tejidos, tus características funcionales pueden generar un factor muy importante que no llegue a ser así. Otras cosas, deformidades, deformidades previas por accidentes o cirugías previas que se intentan corregir al máximo, pero muchas veces no es posible lograr el 100% de lo que se pretende llegar, por esos mismos factores también, ¿no? Claro, y me acojo a esa pregunta porque entonces muchas personas llegan con la foto y dicen, venga, es que yo quiero, yo quiero es quedar así con esta nariz así. ¿Qué miran ustedes o cómo es una nariz intervenida, cierto, para que quede armoniosa con el rostro? Pues, porque se hace este procedimiento, pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para que el paciente también sepa que hasta ahí se puede llegar? Sí, cuando llegan los pacientes a la valoración inicial se les habla de todo esto, pero una vez con un estudio fotográfico se toman las medidas de la cara. Ok. Tiene que ser, guardar una proporcionalidad y esa proporcionalidad es la que tiene el paciente en su cara. No puedes tener una nariz de Barbie si tienes una cara ancha, una cara gordita o una nariz muy ancha cuando tienes una cara delgadita. El factor es como hablaba antes, la piel, hacen que tal vez la estructura que nosotros modificamos internamente, que son cartílagos, huesos, pues puede llegar a disimular un poco pues todo ese trabajo y que tal vez no te vaya a quedar una nariz perfectamente cuadrada porque tus características raciales o características de la piel o genéticas no lo van a permitir. Entonces, después de esa evaluación pues se hace una simulación. Es a lo que pretendemos, llegar. Ok. Y esto es lo que te ofrecemos. Muy bien, Doc. Un mensaje como profesional en la salud, como cirujano, para las personas que por todo este tema les ha causado inquietud. ¿Qué les podríamos decir como mensaje final? Bueno, que siempre consulten con profesionales idóneos, avalados por sociedades científicas, que tengan los respectivos títulos porque hay mucha gente que hace muchos procedimientos no teniendo la experticia ni la idoneidad. Entonces, que busquen un profesional, siempre que tenga pues todos esos requisitos. Y bueno, que evalúen su experticia. Existen ahora las redes sociales, que pues ya es más común que se tenga un historial de trabajos médicos y bueno, pues que en la consulta se haga de todas maneras pues el primer contacto entre cirujano y paciente. Perfecto. Donde también tiene que haber una muy buena empatía, ¿no? Eso es muy importante. Uy, importantísimo. Bueno, doctor, ¿cuáles son las redes sociales por si alguien quiere consultar sobre este tema? Bueno, pues nuestras redes sociales son dr.guillermolandines, ahí está toda la información, donde estamos ubicados, nuestro consultorio, los teléfonos y en Facebook dr.guillermoarturolandinesepeda. Perfecto. Muy bien, ahí están los datos para que ustedes consulten a un experto porque estamos hablando del rostro, lo que más mostramos. Y de salud. Nuestra presentación y la salud también. Así es, doctor, muchas gracias por estar aquí en el parque de tu casa, bienvenido siempre. Muchas, muchas gracias por la invitación. Con Ardo Vigantes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.